Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar una vez más de lo que sucedió ayer en el mundo de la NBA Día nuevamente de playoff que comencemos a analizar sin más dilación o sin antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, algunos resultados que se han dado acorde a lo que venía pasando Y otros bastante, bastante sorprendentes la verdad Pero empecemos con el partido de primera hora que el equipo de Miami Heat le gana al equipo de Atlanta Hawks La verdad que muy buen partido, una vez más de Miami No esta vez tan, tan aplanador como fue el partido pasado La verdad que no es que lo pasó por encima y nada por el estilo Miami Heat a Atlanta Pero sí es cierto que en momentos importantes y decisivos del partido Allí Miami mostró su capacidad, mostró su jerarquía y realmente supo sacar el partido adelante Un partido que fue muy parejo en el primer tiempo en líneas generales Fíjense ustedes que realmente diferencias casi que no hubo Y que fue un partido muy de punto a punto en el que incluso en varios pasajes El equipo de Atlanta supo estar por encima Pero en el tercer cuarto la historia fue muy diferente Inició el tercer cuarto ganando Miami por apenas 2 puntos Pero se va ganando por 11 Ya manejando un poquito más los compases y los tiempos del partido Y ya viendo la situación de otra manera Dicho esto, entrado al último cuarto La verdad es que sobre la mitad del mismo Atlanta se puso muy en juego Llegó a estar incluso a 3 puntos del equipo de Miami Y estaba completamente en partido con posibilidad un par de veces incluso De empatar el partido y todo Porque tuvieron la pelota 3 puntos nada más abajo Y la verdad es que bueno, Atlanta no supo del todo cerrar el partido No supo encontrarle la vuelta a esa situación Los momentos finales, los momentos cúlmines digamos La verdad es que Atlanta no apareció de la mejor manera Y allí fue donde Miami realmente Con su jerarquía y con su experiencia Apareció de la mejor forma Con un Jimmy Butler espectacular Que apareció realmente anotando y asistiendo a todo el mundo Y un equipo que realmente supo sacar esos minutos finales adelante Como para llevarse el partido a final de cuentas Con una cierta comodidad Porque llegó a sacar sobre el final del encuentro Hasta 12 puntos de ventaja Miami Cosa que parecía bastante insólita Unos minutos atrás nada más Porque realmente iba a 3 puntos arriba Y con una Atlanta que venía completamente en buena racha Miami termina salvando el partido Y sacándolo adelante al fin y al cabo De buena forma terminó en cifras de 115, 105, 10 puntos De diferencia para un Miami Heat Que se pone 2 a 0 en la serie Es un partido realmente este Muy importante y muy bisagra lo era Porque realmente si Atlanta empataba la serie Era otra cosa volviendo a Atlanta Realmente era otra situación Pero ahora Miami con un 2 a 0 está como más tranquilo Este era un partido como para que Atlanta Pueda dar digamos el batacazo Y ponerse en serie, ponerse en ritmo Y realmente poner un poquito de presión En el equipo de Miami Que obviamente a priori es muy favorito Pero a partir de esta derrota La verdad es que está todo ya bastante de cara Como para que Miami pueda al menos ganar Uno de los partidos de visitante que tiene Y después cerrar la serie de local O quizás no vaya a ser Que bueno también pueda llegar a ganar Los dos partidos de visitante Y directamente lo barra Realmente pareciera medio complejo A día de hoy que Atlanta pueda ganar Sus dos partidos de local Parece difícil Puede llegar a suceder Pero parece difícil Se nota una evolución en Atlanta Hay que decirlo todo Si es cierto Jugó mucho mejor ayer De lo que había jugado El pasado domingo Pero de todas formas Claramente no fue suficiente Pero ni de casualidad Y claramente en los momentos decisivos Terminó perdiéndolo de igual forma Un equipo de Miami Que tuvo bueno Un Jimmy Butler Como les decía Los minutos finales de Jimmy Butler Fueron realmente impecables A mi parecer Pero todo el partido de Butler Fue realmente alucinante 45 puntos para él Una barbaridad realmente Con cero pérdidas Además una locura Es decir verdad 45 puntos Cero pérdidas 5 asistencias 2 robos Partido completamente redondo E increíble De Jimmy Butler En el día de ayer Para el equipo de Miami Heat Muy bien acompañado Por sus compañeros Que tuvieron también Buenos partidos En algunos casos Tyler Hero Desde el banco Lo hizo en muy buena forma 15 puntos para él Gay Vincent Partidazo también Realmente Vincent Se ha convertido En un jugador Espectacular para Miami En un jugador Que realmente le está dando mucho Está cerrando los partidos O sea Es lo de Vincent Espectacular Es una subida Que ha pegado Y realmente lo ha hecho De una manera Que es realmente espectacular Lo de Vincent Es increíble Como se ha convertido En uno de los jugadores Más importantes Incluso del equipo Obviamente No de la primera línea No de los primeros 4 5 más importantes Pero si que se ha convertido Casi que en el sexto Por allí en la Vuelta Y realmente lo está haciendo De una manera alucinante Obviamente Adebayo importantísimo En defensa Kyle Lowry También muy importante Más allá de que no haya estado Digamos En su mejor noche Desde el tiro Porque tiró uno de seis Desde el triple Terminó con nueve puntos De todas formas Tres rebotes Dos asistencias Sus números realmente No son gran cosa Pero muy importante Moviendo los hilos En defensa muy activo también Y la verdad es que bueno Miami sin hacer un partido brillante Porque la verdad es que El partido de Miami Estuvo muy lejos De ser brillante Supo llevarse la victoria Nuevamente Miami como ustedes Estarán viendo Tiró un 48% De campo 39% de triple Que está muy bien La verdad de tres puntos 48% de campo Es un número normal Podríamos llegar a decir No es que jugó El partido de sus vidas Miami Y nada por el estilo Pero obviamente Miami es un equipo Que se hace tan fuerte En defensa Que claramente puede Permitirse quizás En ataque Tener partidos Normales Y llevarse el encuentro Igual Así de bueno Y así de bien diagramado Está este equipo de Miami Que es uno de los equipos Claramente más sólidos Que hemos visto En estos primeros compases De los playoffs De parte de Atlanta La verdad es que Su figura Trae Young Muy pobre Su actuación Una vez más Esta vez Con 10 pérdidas De balón Es el récord Para Trae Young Nunca había perdido Tantas pelotas 10 pérdidas Que obviamente Fueron muy claves Porque realmente Esas pérdidas Hicieron que Miami Pudiera correr mucho A la cancha Porque obviamente Cuando la pierde Trae Young Es el primero Digamos que está En la línea De ofensiva Y queda muy descuidada La defensa por supuesto O muchas veces Con nadie por allí Para parar a alguien Y a los contragolpes De Miami La verdad es que Esas 10 pérdidas Obviamente Super claves A lo que fue el partido Además tiró Dos de 10 Desde el triple No fue la mejor Actuación de Trae Young Dicho esto Fue de lo mejorcito Igualmente el equipo De Miami Así y todo Porque terminó Con 25 puntos Tirando 10 de 20 De campo Realmente muy flojo Atlanta en general Perdón Quise decir Bogdanovic desde el banco Fue el mejor jugador De Atlanta realmente Fue sin duda Lo mejor Fue el artífice De todas las remontadas Que tuvo a lo largo Del partido Atlanta Y todas las veces Que se pudo poner en juego Atlanta Bogdanovic Realmente fue quien Lo llevó de la mano 12 de 18 de campo 29 puntos para él Partidazo para Bogdanovic Realmente Por su parte De Andre Hunter 16 puntos para él No lo hizo mal Del todo La verdad John Collins 13 puntos 10 rebotes Para él No hizo un mal partido Tampoco a mi gusto Pero todas esas pérdidas La fragilidad Perdón Defensiva En momentos claves No tomar las mejores decisiones Realmente terminaron Haciendo que Atlanta Pierda el partido Reitero No fue un mal partido De Atlanta Tampoco La verdad Es que Viendo de donde venían Viendo de lo que fue El último partido La verdad Es que La evolución de Atlanta Se ha marcado Muy patente Pero igualmente Claramente le falta Una cierta experiencia Que a Miami Le sobra Le falta en el costado Ofensivo Una jerarquía Que a Miami Le sobra Y le falta Por supuesto Un poquito de inteligencia En algunos momentos Y a partir de eso Se terminó inclinando Totalmente la balanza Para que Miami Se lleve el encuentro Fue un muy lindo partido De todas formas La verdad Fue un partido Muy disputado Fue un partido Que sobre el final Se puso muy parejo Y se puso muy entretenido Sinceramente Fue un muy lindo partido Para ver Así que bueno Nos dejó buenas sensaciones El partido de ayer Y con una Atlanta Que podría llegar A tratar de hacer algo Ahora En condición de local Veremos si le da Veremos que puede llegar a ser Pero la verdad Es que estuvo muy lindo El partido de ayer A diferencia Del primero de la serie Obviamente 2 a 0 Miami A partir de esto Muy de cara Como para pasar La siguiente ronda Pero bueno Veremos si Atlanta En algún momento Intenta dar el patacazo Por su parte El equipo de Memphis Venció sin ningún tipo De piedad A los Minnesota Timberwolves Venían de una victoria A Minnesota Medio sorpresiva Quizás Porque realmente La gente esperaba O muchos esperaban Que Memphis barriera A Minnesota Sin ningún tipo De inconveniente Bueno Ayer Claramente vimos A ese Memphis Que pudiera haber Barrido a Minnesota Ayer vimos a ese Memphis Digamos Que hemos visto A lo largo de la temporada Regular Vimos a ese equipo De Memphis Que te pasa Por encima Que te arrolla Que muestra Realmente un juego Increíble Que realmente Lo hace muy bien En ambos costados De la cancha Ayer sí Vimos a ese equipo De Memphis Que es tan completo Como nos tienen acostumbrados Y un Minnesota Y un Minnesota Que realmente De revertir Le resultó Le resultó De muy buena forma Steven Adams Jugó apenas 3 minutos Al fin y al cabo Jalen Jackson Fue el que terminó Jugando de pivot La mayor parte Del encuentro Y también Brandon Clark Por momentos Lo hizo en esa En esa forma Con Kyle Anderson Por allí en la vuelta También Y realmente le funcionó Realmente le funcionó Realmente Memphis Con ese Con ese jugador Digamos Con ese cambio De estructura Con ese cambio De De paradigma Si se quiere Y de estrategia Realmente pudo hacerlo Mucho Mucho mejor De lo que lo venía haciendo En el partido anterior Obviamente Y en algún que otro partido Anteriormente mencionado También La verdad es que Jalen Jackson Tuvo unos 27 minutos Muy buenos Más 21 Con Jalen Jackson En cancha En esos minutos 16 puntos 7 rebotes 5 de ellos ofensivos Pero realmente El hecho de tener Los playoffs Son muy diferentes A la temporada regular En los playoffs Un pivot Que no tira Y que es muy posicional No te sirve de muchísimo Un Steven Adams Es como que pasa Ser un jugador Que baja mucho Su nivel O que realmente No te acompaña De la mejor manera Porque cuando enfrentas Habitualmente A los mejores equipos Que quedan de la NBA Necesitas gente versátil Y tener un pivot Que realmente Queda estacado Abajo del aro Y no hace mucho más Realmente te condiciona Un montón Y en el caso De Minnesota Timberwolves Encima Que tienen A uno de los mejores Pivot tiradores De la historia Como es Carl Anthony Towns Que tira de triple Un 40% Que es una locura Para un pivot Claramente no podes Quedas muy desbalanceado Con Steven Adams Porque Steven Adams Es muy lento No llega Digamos A cerrar demasiado Tampoco te protege Del todo la pintura Porque no puede Hacer las dos cosas Al mismo tiempo Le pasa lo mismo Que le pasa a Utah Digamos Cuando muchas veces Gobern no puede Defender la pintura Y tampoco salir a defender Al que está abierto Para el triple Etcétera Bueno Pasa lo que pasa Y claro Con Jaren Jackson Con la movilidad Que tiene Jaren Jackson Con lo rápido que es Esto no sucede Y esto claramente Es un problema Ahora para el equipo De Minnesota Como puede Acceder Digamos A solventar Esa defensa De un equipo De Memphis Que tiene variantes Interesantísimas Y Jaren Jackson Se ha convertido Claramente En uno de los mejores Defensores de la NBA Esta temporada Fue votado No me acuerdo En que posición quedó Creo quedó Sexto Quinto Sexto Séptimo Por ahí quedó A mejor defensor De la temporada Uno de los mejores Taponeadores de la NBA Un buen reboteador Y un jugador Super versátil Que da igual Contra quien quede Emparejado Realmente Jaren Jackson Que es Reitero Es muy valioso Eso en playoff Es más valioso Tener un defensor Muy versátil Que da igual Contra quien quede Emparejado Que tener Un muy buen Defensor de pivots Que solamente Defiende pivots Es mucho Es mucho más Beneficioso Para el equipo Tener un jugador De esa índole Y en playoff Se nota muchísimo Por eso A Golden State Warriors Está yendo Está bien Contra Raymond Green Como pivot Por eso A los equipos Que juegan Más bajitos Le suele ir Mucho mejor Por eso A Miami Le va también Porque a De Bayo También es un jugador Bastante versátil Y realmente Va así la cuestión En playoff Es otro deporte Prácticamente Los playoff Son muy diferentes Son muy diferentes De verdad A lo que es El resto De la temporada Regular Y a partir De eso Realmente Y gracias a ese cambio Creo yo que Memphis Logró dar un salto Adelante Logró hacerlo Mucho mejor Y logró Maniatar A un equipo De Minnesota Que no tuvo Alternativas A esa situación Jay Morant Por su parte Fue la figura Del encuentro 23 puntos Para él 10 asistencias Y el banco De suplentes La verdad Que un banco De suplentes Que el partido Pasado Había aparecido Muy a cuenta Gotas A decir verdad En el día Ayer Estuvo realmente Espectacular Porque Brandon Clark Termina con 13 puntos Importantísimo Siaire Williams Termina también Con 13 puntos Clave Para lo que fue El partido De ayer Tayustion con 10 puntos Xavier Tillman Con 13 puntos Que hizo las veces De pivot Por momentos También por allí Y jugando muy bien Tiro 6 de 7 A decir verdad De Anthony Melton 7 puntos También La verdad Que muy clave Realmente O sea Ayer si que apareció Ese equipo De Grizzlies En todo su esplendor Ese equipo Estamos esperando Realmente Bueno Ayer si que aparecieron Por allí Ayer si que lo hicieron En muy buena forma Y bueno Veremos que pasa De hora en más Porque ahora la serie Se traslada a Minnesota Donde realmente El equipo de Timberwolves Se hace muy fuerte El equipo de Minnesota De local Es otra cosa Realmente Es un equipo Que rara vez pierde Veremos Como le va esta vez Porque también Playoffs son otra cosa Y una cosa es jugar De local Contra no sé Houston Rockets Y otra cosa es jugar De local Contra Memphis Grizzly Que fue el segundo Mejor equipo De la temporada regular Es otra cuestión Es otra situación Por supuesto Entonces veremos Que sucede Pero Minnesota La verdad Que si bien En el día de ayer Nos dejó Buenas sensaciones En lo más mínimo En el primer partido Si lo hizo Y veremos Como lo hace De ahora en más Un Minnesota Que ayer no pudo Desplegar su juego Realmente Lo hizo realmente Muy mal Lo de Minnesota Ayer fue Bastante Bastante flojo A decir verdad La verdad La verdad La verdad Anthony Edwards Fue dentro De todo lo poquito Digamos Que pudo llegar A ser El equipo De Minnesota En el día De ayer Fue de lo mejor Que tuvo Terminó Con 20 puntos Pero tampoco Tirando especialmente Bien Tiró 7 de 16 De campo 5 pérdidas De balón Además La verdad Que tuvo Un partido Normal Se podría llegar A decir Tirando a flojo Nada que ver Con el partido Anterior Carl Anthony Towns Tampoco estuvo A la altura En el día Ayer 15 puntos 11 rebotes Para él Tirando 4 de 7 Se lo vio Poco participativo La verdad Carl Anthony Towns Pero también Perdiendo muchas pelotas 5 pérdidas Tanto para Anthony Edwards Como para Carl Anthony Towns La verdad Que muy flojos En ese apartado También Se vieron sofocados Por una defensa De Grizzlies Que realmente Los asfixió Desde el minuto Desde el minuto 1 Después Patrick Beverly Tampoco pudo hacer Demasiado su juego Tiró bastante mal De Angelo Russell Un poquito lo mismo Y la verdad Que un partido Completamente Para el olvido De un equipo De Minnesota Que debe Rápidamente Pasar página Y pensar ya En el próximo Encuentro A ver si en condición De local Puede llevarse Los dos partidos Si realmente Se lleva los dos partidos Minnesota de local Se posiciona De una manera Realmente increíble Como para cerrar La serie De cara a los partidos Que quedan Si Memphis Le logra robar Al menos uno La verdad Es que la cuestión Obviamente Es otra Y queda una serie Completamente abierta De cara a lo que se viene Y bueno Obviamente Si Memphis Se lleva a los dos Y sigue en esta racha La situación Estaría de cara Como para que Memphis Se la lleve Sin ningún problema Pero veremos La verdad que se ha puesto Muy linda la serie A partir de esta Victoria Del equipo De Memphis Que deja en claro Que ha llegado Para quedarse Y que lo de El pasado domingo No, sábado Fue que jugaron El primer partido Fue más que nada Un accidente Es lo que quiere Hacernos ver El equipo De Memphis Y para finalizar Y para finalizar Una sorpresa Completamente inesperada Una sorpresa Completamente inesperada Yo les había dicho En el día de ayer Incluso subí un video Diciendo que para mi gusto El mejor equipo Que yo había visto En los playoffs Hasta ahora Eran los Golden State Warriors Y Miami Siempre y cuando Miami Lograr Digamos Hacer de vuelta Lo que había hecho En el primer partido No lo hizo del todo Lo hizo más o menos Pero bueno La verdad es que No lo hizo mal Igualmente Miami En el día de ayer Como les decía Al principio del video Por lo que para mi gusto Warriors Y en un escaloncito Por debajo Quizás Miami Habían sido los equipos Que más me habían gustado En este inicio De los playoffs Y alguno me dijo No, pero como si Memphis Perdón Si Phoenix Fue el mejor equipo De temporada Yo hablé de los playoffs Estoy hablando de los playoffs Y realmente Lo decía Porque Phoenix Me dejó muchas dudas En el primer partido La verdad Si Phoenix No hubiera tenido A Chris Paul A un nivel Realmente Sensacional Y en todo Su esplendor Allí En minutos decisivos No sé que hubiera pasado No sé si Pelicans No se le hubiera llevado El partido O sea Chris Paul Es mucho Chris Paul Y realmente O sea Lo cerró él El partido Pero en un partido En el que no esté tan lúcido O lo que sea Pelicans se venía con todo Y la verdad es que Ayer se demostró Lo mismo una vez más O sea No está tan sólido Phoenix De cara A estos playoffs Y perdieron De locales Contra ni más ni menos Que New Orleans Que entró octavo A los playoffs Es un buen equipo New Orleans Hay que decirlo todo No es tan mal Por supuesto Que no es tan mal Han hecho una muy buena Segunda mitad de temporada Pero son New Orleans O sea Es un equipo Que no estaba a priori Como para hacer Lo que han hecho En estos dos primeros partidos Realmente New Orleans Ha sido un equipo fuerte Le ha jugado de tú a tú Le costó a Phoenix Ganar el primer partido Y pierden el segundo En el día de ayer Realmente Muy sorpresivo Lo de Phoenix En estos primeros compases De los playoffs Muy sorpresivo A decir verdad Un equipo que realmente Se vio superado Y claramente superado Fíjense ustedes Lo que ha sido el partido En el día de ayer Partido de características Bueno Nunca sacó mucha diferencia El equipo de Phoenix A decir verdad Como si había sacado Anteriormente Llegó a sacar Alguna diferencia Como de ocho puntitos Pero fíjense ustedes Que New Orleans Lo termina digamos Pasando allí Por encima Finales del tercer cuarto Allí en el último cuarto Como que bueno Phoenix se logra Poner en partido Incluso se va Un puntito arriba Cuando pasó esto Digamos aquí Al principio del último cuarto Que incluso pasa A la ventaja Digamos el equipo de Phoenix Creo que todos los que Estábamos mirando el partido Pensamos que Gana un Phoenix Ya está Lo pasa por encima Ahora ya se puso al frente No hay mucho más Para hacer de New Orleans Y la verdad es que Nada más lejos New Orleans Con mucha Mucho amor propio Con mucho coraje Y con mucho buen juego Porque también hay que decirlo todo New Orleans jugó muy mal Perdón New Orleans jugó muy bien Phoenix jugó muy mal New Orleans cerró muy bien Ese último tramo de partido Gracias a un triple espectacular De Alvarado Que le da ventaja Al equipo de Pelicans Gracias a un CJ McCollum Que estuvo realmente Muy pero que muy bien En esos minutos finales Y gracias también A un Brandon Ingram Que estuvo realmente También espectacular Cuando el partido Más complicado estaba La verdad es que Pelicans se termina Llegando a un partido Que en cierta manera Podríamos decir que dominó O sea Podríamos decir que Desde medio del tercer cuarto O principio incluso del tercer cuarto Hasta el final Lo dominó New Orleans Y eso es lo que Más sorpresa me da Porque podés perder Algún partido en general O sea Te puede pasar No deja Quizás sea un accidente Simplemente para Para Phoenix Y ahora gane los tres partidos Siguientes de manera consecutiva Y termine pasando Pero la verdad es que A mí me deja sensaciones raras El partido de ayer Para Phoenix Sinceramente O sea Fue un partido en el que Se vio dominado En el que se vio pasado Por encima Es cierto Es cierto Devin Booker salió lesionado Es cierto Devin Booker jugó 26 minutos Si mal no recuerdo O algo así Por ahí anduvo Devin Booker jugó 25 minutos Bueno La verdad es que Esa lesion Obviamente le pasa factura Porque además La venía rompiendo Y venía siendo El mejor jugador De Phoenix Claramente Pelicans no tuvo Respuestas nunca Para Devin Booker Está clarísimo O sea Es una baja Súper importante Pero así Todo Realmente Así Todo Me sorprende muchísimo Sinceramente Del otro lado De Pelicans Podrían argumentar Que les falta Zion Y no les faltaría Razón tampoco En este sentido Si es esa La respuesta Que dan Y la verdad es que Bueno Un equipo De Pelicans Que haciendo Un muy buen Trabajo Y haciendo Muy buenas Las cosas Se llevó Un partido Realmente Interesantísimo En el día Ayer Con un Brandon Ingram Espectacular Sublime Realmente 37 puntos Para él Pero también Con 11 rebotes También con 9 asistencias Partido redondito Y completito De Ingram Más 18 Con él en cancha La verdad es que Partido consagratorio Prácticamente De playoff Para un Brandon Ingram Que bueno Es la primera vez Que empieza a jugar Playoff Si mal no recuerdo No sé si jugó Playin año pasado Creo que no Pero playoff Nunca había jugado Así que La verdad Lo está haciendo A las mil maravillas En estos primeros compases Muy bien acompañado De un CJ McCollum Que realmente También lo hizo muy bien 23 puntos para él 9 asistencias También 3 pérdidas de balón 8 rebotes La verdad es que Un partido muy sólido También de McCollum Son las dos primeras Espadas del equipo Y claramente Lo han hecho A las mil maravillas En estos primeros partidos Un Herbert Jones Que obviamente Es súper clave Súper clave Porque realmente Te defiende Al que tenga que defender En el momento Que lo tenga que hacer No tiene ningún problema Le mandas a defender Un base Te lo defiende Le mandas a defender Un escolta Un alero Un ala pivot Le mandas a defender A quien le tengas que mandar A defender Y Herbert Jones Te lo defiende O sea No tiene ningún drama Es un defensor Impresionante Realmente Jugador increíble Que han sacado De la galera Los Pelicans Nadie esperaba nada Jugador de segunda ronda Y la verdad La está rompiendo Un jugador increíble A decir la verdad Balancionas por su parte Lo hizo muy pero que muy bien También Terminó con 10 puntos 13 rebotes En el día de ayer Bueno Pelicans Habíamos visto Que realmente había sufrido Un poquito bajo el aro En partidos anteriores Ayer la verdad Que Balancionas Lo hizo mucho mejor Y que realmente Tuvo un acierto Mucho más grande Lo buscaron un poquito menos También es cierto Pero la verdad Es que respondió En muy buena forma Ganó una vez más La batalla reboteadora El equipo de Pelicans Tomó 43 rebotes Pelicans 11 de ellos ofensivos Contra 33 Del equipo De Phoenix Sands Se ve por aquí 33 de Phoenix Sands La verdad es que Lo hizo muy bien En ese apartado Contra los 43 Justamente de Pelicans Realmente Pelicans Lo logró Digamos una vez más Quedarse con esa batalla Que no es poca cosa A decir verdad Y realmente la batalla También de las ganas Del entusiasmo De todo eso También la ganó New Orleans Realmente New Orleans En el día de ayer Dejó absolutamente todo Y lo hizo muy bien Con mucho coraje Con mucha jerarquía También porque en los momentos Claves aparecieron Jugadores importantes Para New Orleans Y se terminan llevando Un partido Realmente Importantísimo Larry Nance Por su parte 13 puntos 6 rebotes Clave desde el banco Alvarado jugó Algunos minutos Jugó 17 minutos Alvarado En los que terminó Con 8 puntos Con 3 asistencias La verdad es que Tirando 3 de 3 de campo 2 de 2 desde el triple Lo hizo muy bien Alvarado jugó Algunos minutitos Y fueron muy buenos También Alvarado no desentona En lo más mínimo Lo hace en gran forma Quien ha perdido Mucho protagonismo Y me parece muy bien Me parece la mejor decisión De Willie Green Es justamente De Monte Graham Que no lo ha hecho Nada bien En estos últimos encuentros Y en la temporada En general A decir verdad Trey Murphy Ha ganado un poquito Más de protagonismo 9 puntos Para él Perdón En 20 minutos La verdad es que También muy bueno Y muy buen partido De New Orleans La verdad es que Para sacarse el sombrero Y hay serie A partir de eso Hay serie Entre New Orleans Y Phoenix Suns Una serie que parecía De las más desparejas A priori La verdad es que Tanto en el primer partido Con ese susto Que le dio New Orleans En el último cuarto Y en este Con la victoria Susto que termina Convirtiéndose En realidad La verdad es que Hay serie Y veremos que pasa De ahora en más Phoenix está ahora Muy apretado Realmente Porque encima Sin Devin Booker Veremos cuánto se pierde Devin Booker Si es que se pierde algo Será una cuestión Muy a tener en cuenta Pero Phoenix Ahora mismo está Con el agua Al cuello Realmente Porque Nadie espera demasiado De New Orleans La verdad Uno espera que New Orleans Con muchos jugadores jóvenes Haga los primeros compases Digamos en los playoff Y quizás Con un poco de suerte De aquí al año próximo O más bien al otro O al otro incluso Porque reitero Son jugadores todos De 23, 24, 25 años Algunos menos todavía Bueno De aquí a dos o tres años Puedan llegar a dar el salto Y convertirse en realmente Un equipo contender Pero Phoenix Se supone que es un equipo contender Ya mismo Y haber perdido este partido Y ahora Haber perdido la localía E ir a New Orleans A tener que ganar los dos Porque si llegas a perder uno También Se te arma un lío bárbaro Y la presión Es toda para Phoenix Acá New Orleans no tiene presión De nada New Orleans puede perder Por 20 puntos Los tres partidos seguidos Que queden Y no pasa nada O sea Nadie va a decir nada Muy buena temporada Y son New Orleans Sin su principal figura A priori La verdad que es una temporada Muy buena La verdad es que Phoenix Todo lo contrario Phoenix esperan grandes cosas Alguno me preguntaba El otro día ¿Crees que si Phoenix Queda fuera De finales de conferencia Por ejemplo Es un fracaso Y dije Bueno Si queda fuera En las finales de conferencia No Me preguntaba Y en el domingo pasado En el video de comentarios Si queda fuera En segunda ronda Quizás un poquito Si Si queda fuera En primera ronda Seguro Seguro que si Y la verdad es que Sería un mega fracaso Sería un papelón Casi tremendo Y la verdad es que Estamos lejos Igualmente de eso Pero New Orleans Ha dado un aviso Digamos Están aquí Lo van a luchar Y si Phoenix No se pone las pilas De verdad Les puede llegar A costar un montón Realmente Un montón Phoenix tiene que poner Las pilas Sobre todo en defensa Pero la verdad es que si uno ve en ataque Phoenix no estuvo nada mal Phoenix tiró un 37% Desde la línea de 3 puntos Tiró un 50% de campo La verdad que buenos números en general Nada que achacar Si uno ve los números en general Además Mikael Bridges 19 puntos 7 de 11 Jugó un buen partido Obviamente los minutos que jugó Booker Fue un espectáculo La verdad que fue el mejor jugador de la cancha En los minutos Solo que estuvo Obviamente una baja muy sensible Pero bueno Una baja al fin y al cabo Que realmente puede llegar a A repercutir De cada lo que se viene Pero esto en playoff Está a la orden del día No me parece que sea excusa Igualmente para Phoenix Ante New Orleans Si selecciona a Booker En finales de conferencia Contra Warrior Pongamos por caso Y bueno Si la verdad es que Si selecciona a Booker Lo tiene muy complicado Y es una excusa importante Como para poner allí enfrente Contra New Orleans Sin Booker Deberían ganar igual A priori La verdad es que no me parece una excusa Pero claramente Es una baja muy sensible Claramente es una baja muy sensible Dicho esto Menos 6 El equipo de Phoenix Cuando de Booker Estuvo en cancha igualmente O sea Tampoco es que Phoenix Pasó por encima Con New Orleans en cancha Pelicans o algo por el estilo O sea No Igualmente Pelicans estaba un poquitito mejor La verdad es que Chris Paul no estuvo bien Desde los porcentajes Pero hizo un muy buen partido Igualmente 17 puntos 14 rebotes 0 pérdidas Espectacular Y como les decía O sea Después de Andre Aiton No estuvo mal 10 puntos 9 rebotes 4 asistencias La verdad es que Jugó un partido muy sólido Cam Johnson desde el banco 11 puntos Tirando 4 de 10 de campo No estuvo tan mal tampoco En general fue un partido En el que Phoenix Si uno ve esos números Si uno ve esos porcentajes Claramente no estuvo del todo mal No estuvo tan desacertado Ni nada por el estilo El problema Claro Estuvo en defensa Si te metes 125 puntos New Orleans Pelicans Lo tenés medio complicado Y la verdad es que así fue New Orleans en defensa Apretó muy fuerte Y en los momentos definitivos La verdad que New Orleans en ese apartado Lo hizo muy bien Y al fin de cuentas Se termina llevando Un muy buen partido A decir verdad Como para ponerse empatado En la serie Y veremos de ahora en más Que pasa La serie obviamente Ahora se traslada A New Orleans Y allí puede pasar Realmente cualquier cosa New Orleans también Como todos Es un equipo que se hace Bastante fuerte de local No tanto como Minnesota Minnesota Es Hay una diferencia muy grande Entre como juega de local Y como juega de visitante Minnesota New Orleans no tanto La verdad que es un equipo Más parecido Pero la verdad es que Igualmente La localidad te da Una cierta ventaja Y viendo lo que han sido Los trámites Sobre todo de estos Primeros partidos Y la verdad es que No sé yo A día de hoy Que puede llegar a suceder No sería para nada Para nada loco Realmente que New Orleans Que gane uno De los próximos dos La verdad es que Sería bastante factible Que gane los dos No sería lo más probable Pero no sería tampoco Ninguna locura Viendo lo que ha sucedido A priori hasta aquí Así que veremos Que pasa De ahora en más Y bueno Hasta aquí el video Si les gustó Obviamente like Suscripción Campanita ayuda Un montonazo Muchísimas gracias Por supuesto También a todos Por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos la próxima